Pese a que el café es uno de los rubros de mayor importancia para la economía nacional, el sector ha quedado sin respaldo estatal en medio de las dificultades que atraviesa, expone José Ángel Buitrago. Enfrentando situaciones que vienen arrastrándose ya de más de dos años, debido principalmente a los problemas que han habido sociopolíticos en Nicaragua, que ha, por un lado, encarecido los costos de la producción, por otro lado, encarecido también los costos de los insumos agrícolas que se utilizan en la producción de café. Y además, tenemos los precios internacionales que en los últimos años han estado fluctuando hacia la baja. Este año, gracias a Dios, el mercado ha recuperado algo, pero todavía nosotros no logramos superar el costo de producir un quintal de café. Un quintal de café anda aproximadamente en 140 dólares el quintal para producirlo. Y actualmente el precio andará por 135, 136, pero esto representa un déficit en los ingresos que van a tener los productores de café. Obviamente, también hay una situación que es interesante debido a la actitud, diría yo, de los productores de café que han logrado, a pesar de toda la problemática que se ha estado viviendo, mantener la producción y la productividad del café en Nicaragua. Esto ha hecho que Nicaragua, en el último, el año pasado y este año, tengamos producciones récords en la historia del café nicaragüense. A propósito del Día Internacional del Café, Buitrago resalta la calidad del grano de oro producido en nuestra nación. Un reconocimiento, diría yo, no solamente a la bebida, sino también, por lo menos desde mi parte, un reconocimiento para los productores de café, sobre todo que la mayoría de los productores de café están ubicados en países en vías de desarrollo. Hay algunos que, obviamente, son grandes productores como Brasil, pero la mayor parte de los productores estamos ubicados en países en vías de desarrollo y esto viene a contribuir precisamente en tratar de levantar y realzar las características y las calidades y cualidades del café. Marcos Medina, Noticias 12.